Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo, solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, siento mirada, siento, siento mirada, siento Dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo Mira Sofía, siento mirada, siento, siento mirada, Sofía Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo, solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, siento mirada, siento, sin tu mirada, siento Dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo Mira Sofía, siento mirada, siento, sin tu mirada, Sofía ¿Y por qué no me dices la verdad? ¿Y por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada, Sofía ¿Y por qué no me dices la verdad? Mira Sofía, siento mirada, sigo sin tu mirada, dime Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Mira Sofía, siento mirada, sigo, siento mirada, sigo Dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo Mira Sofía, siento mirada, sigo, siento mirada, Sofía Destaca cuando anda, va causando impresión Cada día cuando levanta, brilla como el sol Su vestido de seda, calienta mi corazón Como en una novela, en la televisión Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas y no la puedo controlar Creo que mi cintura choca con mi cultura Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Flowrider Again, you're sexy, I like your body You're so gorgeous, I can't ignore you I drink your agua, did I say water Sing my me, been like I need ocean water Right next to me, ecstasy, your hips caressing me I can't dance with your girl, come and dance with me Voy a aprender a controlar Fiesta, fiesta, you ain't gotta be sola Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Come on, come on, come and dance with me Ven, ven, baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo Ven, ven, baila conmigo, y baila conmigo Come on, come and dance with me Let me come and I'm gonna take the lead, come and dance with me Ven y baila conmigo Voy a aprender a controlar Fiesta, 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 you ain't gotta be sola Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, eh, y así está el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura One, two, one, two Check, check Falou mo' bad One, why, bebe One, why, bebe Da, 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 da Su mamá cree que ella es una niña sana Durante la semana Pero cuando llega su fin de semana Rápido la mente se le daña Pide un polvo rosa De eso que la ponen a bailar Dicen que es juiciosa Pero está puesta pa' la mansión Síguelo, síguelo No hay quien, no hay quien la vaya a parar Síguelo, síguelo Dicen que es juiciosa Pero está puesta pa' la maldad Dicen que es slump Oh, my God Dale, como tú, solo tú Sabes si yo es una diabla sin cacho Me cogió borracho